Candy, 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 Caramelo, 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 Maluma, Caramelo, Hashtag, Maluma, Caramelo Acompáñame a votar por Caramelo en La Voz Kids Colombia Ella se lo merece también este año, merece ganar La Voz Kids Ingresa CaracolTV.com Candy, 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 Caramelo, Caramelo, Maluma, Caramelo, Hashtag, Maluma, Caramelo Acompáñame a votar por Caramelo en La Voz Kids Colombia Ella se lo merece también este año, merece ganar La Voz Kids Candy, 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 candy Caramelo, caramelo, caramelo Maluma, caramelo, hashtag Maluma, caramelo Acompáñenme a votar por caramelo en La Voz Kids Colombia Ella se lo merece también este año Merece ganar La Voz Kids Candy, 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 candy Caramelo, caramelo, caramelo Maluma, caramelo, hashtag Maluma, caramelo Acompáñenme a votar por caramelo en La Voz Kids Colombia Ella se lo merece también este año Merecen ganar la Voz Kids Ingresen a CaracolTV.com Candy, 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 Candy Caramelo, Caramelo, Caramelo Maluma, Caramelo, Hashtag Maluma, Caramelo Acompáñenme a votar por Caramelo En la Voz Kids Colombia Ella se lo merece también este año Merecen ganar la Voz Kids Ingresen a CaracolTV.com Candy, 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 Candy Caramelo, Caramelo, Caramelo Maluma, Caramelo, Hashtag Maluma, Caramelo Acompáñenme a votar por Caramelo En la Voz Kids Colombia Ella se lo merece también este año, merece ganar la voz kids. Ella se lo merece también este año, merece ganar la voz kids. Colombia, ella se lo merece también este año, merece ganar la voz kids. Engracacaracortv.com Candy, 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 candy Caramelo, caramelo, caramelo Maluma, caramelo, hashtag Maluma, caramelo Acompáñenme a votar Por caramelo en la Voskits Colombia Ella se lo merece también este año Merece ganar la Voskits